Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. ¿Sabías qué? Hoy, junto al Ayuntamiento de León, comenzamos una sección del pasado romano de nuestra provincia leonesa. Pero antes debemos conocer los pueblos preromanos aquí asentados para conocer su origen. Mediante estos conflictos bélicos se produce la romanización de la península ibérica por orden del fundador del imperio romano, Augusto. La imposición del mundo romano en Hispania convirtió a nuestro país en un enclave estratégico desde el punto de vista económico y militar para conseguir el completo dominio sobre el mare nostrum, designación latina con la que Roma se refería al mar Mediterráneo. Es por esta importancia y por la necesidad de mantener la paz en Hispania, por lo que se instala de forma permanente un campamento militar en lo que actualmente es el centro histórico de la ciudad de León, creado por la legio séptima gémina sobre los restos de un campamento anterior, el de la legio sexta victriz. No son estos únicamente los vestigios de gran importancia que nos dejaron los romanos, ya que debemos reseñar que Astorga, la antigua astúrica Augusta, también fue fundada por una legión romana, la legio décima gémina, y que con el paso de los años llegó a ser la capital del conventus Asturum, es decir, centro político y religioso de la zona. Parece que únicamente tenemos en nuestra región un pasado romano militar, pero no es así. Cada uno de estos enclaves militares, con el paso de los años, fueron convirtiéndose en ciudades habitadas por la población civil y que nos dejaron testimonio de los primeros eventos que vivieron. Son elementos dignos de destacar las villas romanas que alberga nuestra provincia. Puentes, miliarios, murallas e infinidad de restos materiales hallados en numerosas excavaciones arqueológicas que dotan a nuestro pasado de un mayor enriquecimiento cultural mediante el estudio, análisis y divulgación de los vestigios que nos dejaron. Hay que hacer un claro agradecimiento a aquellas personas que comenzaron a interesarse por el pasado romano de León, como Enrique Flores y Manuel Risco, autores del siglo XVIII que aceptan que el campamento fortificado en la legio séptima Gémina es el punto de arranque de lo que siglos más tarde ha sido la actual ciudad de León, la que será nuestro principal objeto de estudio en estas primeras secciones para posteriormente ir acercándonos a ese pasado romano de numerosas poblaciones que también tiene nuestra provincia. Antes de adentrarnos en conocer profundamente la historia del periodo romano en León, debemos plantearnos varias preguntas para entender la importancia y lo necesario que fueron estos enclaves para Roma. ¿Por qué decidieron de asentarse aquí? ¿Cuál era su misión? ¿Algún romano importante de origen leonés? ¿Cómo se abastecía el campamento? ¿Llegaron sólo legionarios o también población civil? ¿Tenían alguna relación con las famosas minas de las médulas? ¿Qué elementos componía el campamento? ¿Cómo era su vida diaria? ¿Cuántos legionarios había? ¿Qué importancia tiene para el imperio romano el asentamiento en León? A todas estas y más preguntas pretenderemos dar respuesta en los próximos episodios, porque no debemos olvidar que años atrás León fue parte de Roma. Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. Cuna del bete el lugar. H temper deمرós en el transporte y al poder 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 al poder. La historia del tallero de la ciudad de 후ía.